Amor, ¿y tú estás segura de lo que estás haciendo, mi princesa? Sí, mi amor, sí. ¿De verdad? Sí, yo estoy segura. Bueno, pues... No, 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 en serio, yo creo que mejor dejarlo ahí porque me estoy sintiendo mal. Además, tú sabes que tú eres pareja, mejor vámonos. Pero eso es una aventurita, mi amor. No, 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 vámonos. Ese sueño tiene que cumplirse, mi amor. Pero lo que pasa es que a ti parece que te gustó el beso y yo no puedo estar en eso, realmente. Yo lo permití al principio y te dije que sí por cumplirle la fantasía a mi amiga. Pero, mi amor, relájate, no te alteres tanto, estamos delante de la gente, estamos en un parque. Oye, yo hice eso por mi amiga, pero yo no puedo soportar ver a mi pareja besándose con otra persona y mucho menos lo que tú quieres hacer. No, 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 de verdad no. Pero tú querías al principio, mi amor, una pregunta, princesa. Tú querías al principio, relájate. No, ya no quiero, ya no quiero. Dios, me la limpiézalo, por favor. No quiero y ya. Por favor, mi reina. Hola, Peter, permiso. ¿Puedo decirle algo a él? A lo que tú quieras, Peter. Por favor, déjame explicarte, no te alteres. Mucho tiempo sin verte. Por Dios, pero tú sales de la nada. Yo estaba aquí mirando un poco de... ¿Cuánto tiempo? Un poco de... Ya, claro que sí. Cuéntame cómo estás. Mucho tiempo sin verte. Discúlpame por el mal rato. Tú sabes, alterada, porque... Tú sabes cómo yo soy, ¿verdad? Yo nunca te he olvidado. Sabes cómo soy, ¿verdad? Que soy un tipo abierto, democrático. Y esta muchacha ahora... ¿Qué pasó? Me quiere tener en una relación muy conservadora, muy sana. Me ofreció una fantasía con una amiga. Y bueno, pues yo le cedí su deseo. Y ahora está enfogonada. Déjame decirte algo. Tú no cambias. Bueno. Tú no cambias. O sea, que eso es lo que tú quieres. Y bueno, dime que tengo que resolver el problema con ella. ¿Qué se debe tu llamada? Quería verte, porque en verdad nunca te he olvidado. He empezado en ti. ¿Tú estás dispuesta a complacer todas mis peticiones? Pero tú estás el loco. Yo. Una mujer como yo. Por eso es que nos dejamos. Que tú no sirves para nada. Bueno, pues por eso. Pero disculpa. No me ofendas tampoco. Porque tú fuiste la que me llamaste. Tienes el don abierto conmigo de nuevo. Pero con esa condición. De que sea una relación abierta. Y que tú complazcas todos mis fetiches. La vida es una sola. Cargada de energía positiva. Y hay que vivirla. ¿Me avisas? Buenas tardes, princesa. Disculpa el atrevimiento que te llame. Sí, sí, no, no. Sí, me conoces. Soy yo. El esposo de tu amiga. El del beso ahorita, Peter. Estaba esperando mi llamada. Pues aquí estoy. Te estoy proponiendo algo. Te quiero proponer algo. Tres de la tarde. Vamos a juntarnos en la princesa. Mañana. ¿Qué te parece? Sí, te va a encantar. Esa mujer está que no me la aguanto. Todo por su culpa. No he dejado de pensar en ti. Gracias. Tres de la tarde en la princesa. Seguro que no me va a traer problema. Pues lo que tú digas, eso es una orden. Todo por tu culpa. Ese beso ha marcado mi vida. Cuánto me gusta esa tipa. Cuánto me gusta. Ay, amiga, estoy muy preocupada, de verdad. Disculpa que te cité hasta ahora, sí. Eso, pero necesito desahogarme. Sí, quiero escuchar tu historia. Dime, cuéntame. Amiga, la amiga mía, con la que yo siempre ando, Rocío, me pidió tener una fantasía con mi novio, de darle un beso y de, tú sabes, tener eso con nosotros dos también. Pero, amiga, de verdad que yo lo intenté por ella porque yo la quiero mucho, pero yo no soporté verlos dándose un beso y yo no quiero. Y él quiere ahora, él quiere como estar con ella y conmigo, pero ya yo no quiero, de verdad, amiga, yo no sé qué hacer. Mi reina, tú sabes, somos amigas de bastantes años. Tú no puedes aceptar eso, mi amor. Claro que no. Eso no está sobre la ley de Dios, mi amor. Tú tienes que tener amor propio. Y eso no está bien, eso no va con tu principio. Eso está muy mal. Recuerda bien que una pareja es de dos. Es de dos. Y eso es lo que tú debes de tratar, de estar con tu pareja, mi amor. No, no, no sé qué eso. Es que yo sé, mi pareja es un par, nosotros dos, pero al momento de ella decirme eso y pedírmelo, yo tuve esa consideración porque es mi amiga, tú me entiendes. O sea, ok, tú eres mi amiga y tú me dices, yo quiero hacer esto, con esa insistencia, yo por eso cedí, pero yo no quiero, de verdad, ya yo no lo voy a aceptar. Además que tú me dices que eso no es de Dios y yo no quiero que mi relación se dañe. Lucha por tu pareja, no le hagas caso a tu amiga, tú tienes que ser tú y tener amor propio. ¿Tú me entiendes? Y busca de Dios, mi amor, busca de Dios porque eso no es de Dios. Pero amiga, no te voy a robar más tiempo porque te voy a hacer diligencias, ok. Ok, mi amor, gracias y bendiciones, ¿viste? Ay, mi amor. Pero Peter, ¿dónde andas metido? Dime, ya me he cansado de buscarte por todos lados y me apareces. Ay. Pero me cansé de buscarte, ¿dónde fue que te metiste? Baja la voz, aquí estoy. Ay, Dios mío. No creo que este sea el mejor lugar realmente, pero... Ay, ¿qué esperaba este momento, Rocío? ¿Pero qué vamos a hacer? Indica qué vamos a hacer porque yo... Te voy a explicar ahora mismo, voy a la cama. Te voy a mandar a pagar la habitación, te voy a dar el dinero. Te voy a rentar la habitación y cuando tú estés en la habitación me va a llamar. Así evitamos el morbo de la persona. Así me gusta. Mira, estamos con miraditos de negro los dos. Tan bella. Me olvido ese beso. Me trae muerto. ¿Eh? ¿Me da el dinero? Es suficiente. Entonces, la pago, me voy por arriba y tú por abajo. ¿Estamos? Me voy por donde tú quieras. Ya sabes que ahí es al doblar, está el hotel. Dale. Perfecto. Cuánto me gusta. Buenas. 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 Señorita, discúlpame, dígame. Porque usted no tiene un poquito más su trabajo y deja de estar durmiendo ahí. Mira, necesito una habitación para rápido, por favor, con aire. Ok, de amanecido o de paso. No, solo por un momento, descuide. Ok. ¿Cuánto es el costo de ella? Mire, esa es una ejecutiva y el precio son dos mil pesos. Gracias. Cuatro horas puede durar en ella. Ok, aquí tiene. ¿Y la uso del sol, señorita? No, lastimosamente tengo mi acompañante. Ok, ok. ¿Por qué la duda? ¿Por qué la pregunta? No, yo la he acompañado a cualquier cosa. Muchas gracias. Déjeme decirle que ya yo sé dónde usted está ubicado, por si lo necesito. Estamos aquí a la sorda, no cualquier cosa. El mocho me dicen. Ah, un placer. Mira, por cierto, mi acompañante viene un poquito más tarde. Él es una persona de barba, un poquito morenito. Ya sabe. Está bien, está bien. Yo le digo que usted está en la habitación 05 esa. Muchas gracias. Está bien, que disfrute. Gracias. Pero qué linda forma de atender al cliente, ¿eh? Durmiendo. Buenas tardes, caballero. Caballero, buenas tardes. Señor, dígame. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Quieres una habitación de paso amanecido? Bueno, sí quiero una habitación. Ok. Pero para usted son buenos días. No, no, no. Yo soy la visita que está esperando la habitación 05. Ok, ok. Usted es la acompañante de la flaca que subió en su momento. Bueno, sin mucho detalle. Maneje la discreción, por favor. No, yo soy totalmente discreto. Buenas, señor. Ella se encuentra en la habitación 05, en el pasillo subiendo. Está bien, muy amable. Ok. Le recuerdo, por favor, maneje la discreción. Se lo voy a agradecer. Ok. Pase buenas. Igualmente. Y que tenga un momento agradable. Venga, señor. Voy a seguir descansando. Ok. Qué muchacho más curioso, ¿eh? Yo como que conozco a ese señor. Si yo no me equivoco, ¿ese es el esposo de Marilyn o el novio de Marilyn? Yo tengo que confirmar eso realmente. Amiga Marilyn, ¿cómo estás? Cuéntame, respóndame este mensaje. Tan pronto lo veas, por favor. Tiene que ser ese. Yo no puedo estar equivocado. ¿Te gustó, princesa? Me encantó. A mí más. ¡Peter! Así te quería encontrar yo a ti. ¿Cómo tú fuiste capaz de hacerme eso? Y tú me juraste que tú no tenías nada con ella. Me juraste que tú no ibas a volver a hacer nada con ella. Marilyn, te puedo explicar, princesa. ¿Qué me vas a explicar tú a mí si acabo de verlo? Ya me lo confirmaron y estaban ahí en ese hotel. Sí, bueno, no te lo voy a negar, que sí que me dejé llevar de esta aventura. Pero todo fue por tu culpa, tú lo sabes. Mi culpa, mi culpa. Si yo solamente quería complacer a mi amiga, que yo pensaba que era mi amiga. Y mira lo que me ha hecho contigo, pero yo no quiero saber nada de ti. No quiero que tú vuelvas a aparecerte por mi vida. Sí, pero te puedo decir algo. Antes de marcharte, por tu famosa aventura y por tu fetiche, yo me dejé llevar. Y bueno, aquí estoy entregado. Entre la espada y la pared. Entonces quédate entregado con ella. Entre dos mujeres. Tú no me interesas. Por favor, te puedo explicar algo. Dice, tú y yo terminamos. Mi amor, recuerda que eres mi princesa, la mujer de mis sueños. Y no te voy a dejar así por así. Tú y yo, bueno, no le hagas caso. Pero tú y yo, en este momento, finalizamos la relación. Que todo fue también por tu culpa. Pero ¿cómo por mi culpa, Pite? ¿Cómo voy a perder la mujer de tanto tiempo que amo por una aventura? Tú y yo podemos arreglar las cosas después. Podemos seguir siendo una aventura. Lo siento. No lo puedo creer. Sí, sí, lo siento. Lo siento. Aunque suene un descarado. Pero el amor de mi vida no lo voy a dejar por ti. Es por esa razón que nosotros los hombres debemos de pensar las cosas antes de hacerlas. ¿Cómo es posible? Ahora me quedo sin pito y sin flauta. Pero voy a luchar por el amor de mi vida. Por una aventura de la calle no voy a dejar el amor de mi vida. Es increíble. Así es. Ah. Gracias por ver el video.